Amigo, ¿por qué tomas tanto? Amigo, ¿por qué tomas? Amigo, ¿por qué tomas tanto? 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 Amigo, ¿por qué tomas tanto tanto? Amigo, ¿verdad? Amigo, ¿cómo estás? Amigo, ¿por qué tomas tanto? Bueno, hoy día estamos en día 7 de febrero del año 2016, hace unos meses atrás que hicimos un homenaje yo para recordar los éxitos de nuestra Carmencita Andara, de verdad que fue un domingo, recuerdo el límite que le hicimos con Rosario, Rosario está bien, pero ya viene por ahí, entonces quiero agradecer a Rosario ese homenaje que le hicimos hace unos meses atrás, para la gente de Radio Peruvisión y también para los amigos ecotorianos de Radio Impact, hoy domingo pues estamos de visita aquí con la presencia de Don Rico, Donita Salcero, su esposa de la gloria, mi amigo Tomía, su esposa Teche, y aquí está haciendo la grabación de Diego Luis, Verde, 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 bueno entonces solamente me queda pedirle a Dios mis oraciones para que nuestra Carmencita pues nos acompañe en más tiempo, que nos ha dado tantos éxitos, tantas canciones, ese legado musical que nos ha dejado nuestra Carmencita pues al lado del serposo Don Víctor Lara, ¿Qué temas le podemos pedirle a Dios? Solamente a nuestras oraciones, a tu y a nuestra Carmencita y también a Rosario que ya estamos haciendo la gestión para ver si se hace un homenaje en Vila, allá en los Estados Unidos. Quiero invitar a un gran periodista, a Don Rico para que venga, para que hay más palabras, Don Rico por favor, a las cámaras, ¿Algunas palabras para este momento tan, de verdad tan feliz para mi persona? Muy buenas tardes a ustedes acá, yo soy de Salsa, pero como ustedes saben hay que reconocer el movimiento nacional de los sábados, plantas glorias, de un nivel, como es la música de Don Rico, con un parche, y es Margarita, de la ciudad, 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 que ha recorrido el mundo entero con sus canciones, Acá su hija, Margarita, Rosario, que nos acaba de cantar y nos ha dedicado con su talento, y ojalá que Dios la bendiga para tener carnecita a Don Rico por su tiempo. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos y a todos. Ahora quiero invitar también a Tobía, Tobía por favor, un peruano que también distinto lo que muestro aquí, porque es el Perú. ¿Algunas palabras para este momento que va a quedar en el temático aquí? Para este recuerdo que va a quedar de verdad en mi corazón. Muchísimas gracias, ante todo, doy gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder reunirnos. Tal vez para mí es una ilusión cuantas veces hemos escuchado hasta el cansancio, los temas de Carmencita Lara. Muchas veces escuchamos a un artista no gusta y no pensamos de que un día podríamos conocerlo. En el periodo del tiempo, yo creo que para mí y especialmente, y el resto de mis compañeros que nos encontramos acá presentes, para nosotros es como una ilusión de poder conocer a esta gran artista en persona. Y le pido a Dios de que nos proteja con buena salud y para alegría nuestra, tiene una sucesora, su hija, Rosario Lara, que interpreta muy bien las canciones. No hay que extrañar, en ese aspecto tiene una buena sucesora, ha sido una buena luna. La señora Carmen Lara es una buena maestra y también hemos deleitado también prontamente, porque siempre en el golpeo la señora Carmen Lara decía, dale, chorro Lara, dale, maestro Lara. Don Víctor Lara, también a los sacos, rayados, en la caja, esta hermosa tarde, de lo cual nos sentimos muy agradecidos. Muchas gracias, hemos conocido a todo el grupo completo. Es verdad que para mí es una alegría inmensa. Muchas gracias, gracias por todo. Gracias, gracias por su visita. ¿Alguna palabra para toda la comunidad peruana y cuatoriana de Nueva York? Sí. La Rosario Lara, por favor. Sí, claro que sí, nosotros contentos de recibirlos aquí en la casa de Carmencita Lara en el Peña Feral, aquí en Lima, Perú, y les deseo todo lo mejor y éxitos en la comunidad y en su vida diaria, ya incluyó a todos los amigos de Perú también, muchos saludos. Y que ya pronto estaremos por allá llevando las canciones de Carmencita Lara. No. Claro que sí, Carlos Chino Carnera, a toda la gente promotora. Miren, la calidad se queda hasta aquí en Caritas, por los años. Así que ya saben, para cerrar este video solamente quiero agradecerle a Dios y que me la cuide, pues, a nuestra Carmencita y a nuestros miembros. Un aplauso. Un aplauso. A un país donde nadie me espera, donde nadie sepa que yo pueda, donde nadie sepa que yo pueda. Y que nadie por mí llorará. Un país donde nadie sepa que yo pueda, donde nadie sepa, 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 donde La locura, hoy que lloran su triste amargura, de una sola y ante el repasio. La locura, hoy que lloran su triste amargura, de una sola y ante el repasio. Hoy que lloran su triste amargura, de una sola y ante el repasio. La locura, hoy que lloran su triste amargura, de una sola y ante el repasio. En mí. La locura, hoy que lloran su triste amargura. 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 ¡Gracias! 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 Ven, ven, amable Abre un puño en sangre atrás Que se me borra el cementerio Abre otro hielo Que se me borra el cementerio Abre un puño en sangre Abre un puño en sangre De blancas azucenas Y corotas que montan Y amor estará su alzada De calentones De blancas azucenas Y corotas que montan Y amor estará su alzada ¡Gracias! ¡Bravo! Muchas gracias Más del mar Vienes a mí Y me acaricias Me das un beso Y te vas Me das un beso Y te vas Lloras, lloras, corazón Lloras y tienes porqué Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Que no es delito en el hombre Llorar por una mujer Por no quererte olvidar